La profilaxis dental, el pulido de tus dientes, hecho durante la limpieza dental, no va a blanquear tus dientes. Pero doctor, no, pero... no. Doctor, no seas necio, que no. La limpieza dental es una cosa y el blanqueamiento dental es otra cosa. No son lo mismo, no sirven para lo mismo. Pero muchos de ustedes creen que sí. Así que hoy vamos a ver la diferencia entre ambos y cuál te recomiendo según tus necesidades. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Romualdo Hostos y soy un dentista en YouTube. Bienvenidos a este templo de salud bucal, el cual es totalmente gratis estar suscrito. Además habla muy bien de ti, pues se nota que te preocupa tu salud bucal. Así que pícale al botón de suscribirse si te gustan estos temas. Vamos a comenzar el 2020 haciendo varias comparaciones. Así que si tienen dudas o quieren que confrontemos algunos de los tratamientos más famosos de la ontología, déjenmelo en los comentarios de este video. Hoy es el turno del blanqueamiento dental versus las limpiezas dentales. No tienen idea de las veces en que un paciente me llega a la consulta diciéndome algo como esto. Doctor, y hoy me va a hacer la limpieza, ¿cierto? Eh, sí, hoy te toca limpieza. Y esa viene con blanqueamiento, ¿verdad? No, esa no viene con blanqueamiento. Ah, no. Y esa no me va a mejorar el color de los dientes. Sí, pero no es un blanqueamiento. Ah, no. No. Ven, te explico que tampoco es tan complicado. Comencemos con la limpieza dental. Este procedimiento es el más básico de todos los procedimientos dentales. Pero no es básico precisamente por lo poco importante, todo lo contrario. Sino porque es la base de los demás tratamientos. Una limpieza dental o varias deben hacerse antes de realizar la gran mayoría de tratamientos que se hacen en boca. Una limpieza antes de colocarte los brackets. Una limpieza antes de hacer una restauración con resina. Una limpieza antes de una extracción. O una limpieza antes de hacerse un blanqueamiento dental. Y es bastante básica la razón. Mientras más limpia esté la boca antes de hacerse cualquiera de esos tratamientos, ellos tendrán mayor porcentaje de éxito. Además, las limpiezas dentales también se realizan para detener algunas de las enfermedades más comunes, pero también graves, de la boca. Como la pérdida de hueso o la inflamación de las encías. Simple. De hecho, en el plan de tratamiento que uno realiza en la historia clínica de cada paciente, siempre debe comenzarse haciendo una limpieza dental. A menos, obviamente, que haya una emergencia y entonces se comienza por la emergencia. Eso ya es otra cosa. Al ser el primer tratamiento dental en la mayoría de los casos, y el más básico, tiende a ser uno de los más económicos. Típico ver una promoción de dos limpiezas por una, o la promoción de limpiezas del Día de los Enamorados, o la promoción de limpiezas del Día de la Madre, del Padre, del Niño, Navidad, Reyes. En fin, todas son las mismas promociones, pero le cambian el nombre. Las limpiezas dentales deben hacerse cada cierto tiempo, porque cada cierto tiempo se logra acumular sarro dental entre tus dientes. Aproximadamente el estándar es hacerla cada seis meses, pero dependerá de la frecuencia con la que cada paciente pegue sarro en sus dientes. Pero, ¿cuál es la idea principal de realizar una limpieza dental? Retirar los productos irritantes de tu boca. Quitar todo ese sucio que se ha pegado durante mucho tiempo en tus dientes. Esos irritantes más comunes son la placa bacteriana, el sarro dental o cálculo y la materia alba, entre otros. Si quieres saber más sobre todos esos materiales feos que se pueden pegar en tus dientes y generarte muchos problemas, además te voy a dejar este corto video por aquí arriba, para que revises los términos básicos. ¿Cómo se realiza una limpieza dental? Este proceso en la mayoría de los casos tiene dos fases. La primera, donde se quitan los irritantes, que se llama tartrectomía, en donde estos irritantes se retiran con métodos mecánicos, ya sea un ultrasonido o con los antiguos tartrectomos, por eso se llama tartrectomía. Y la segunda fase, que es la fase de pulido, se realiza con un cepillito especial y con una pasta de dientes, también especial para las limpiezas, que busca pulir la superficie delantera y trasera de los dientes, para evitar que con este pulido se peguen con mayor facilidad, de nuevo, esos materiales en tus dientes. Los va a dejar más lisos, evitando que puedan pegarse con facilidad. Este pulido va a quitar las manchas de té, café, coca-cola o cualquier otro alimento que haya manchado la superficie externa de tus dientes. Ah, ve doctor, que si me va a quitar las manchas de café, té, coca-cola y todas esas cosas feas, entonces si me va a blanquear los dientes, ¿no? No, 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 ya va, espérate un momento. Ahora vamos con el blanqueamiento dental para que entiendas mejor. El procedimiento de aclaramiento o blanqueamiento dental es 100% estético. Su único objetivo es cambiar el color de tus dientes. No tiene ningún otro fin. No previene ni cura enfermedades. Solo satisface la necesidad del paciente por un color de dientes más blanco, no tan amarillento. Existen varios tipos de blanqueamiento dental, pero el más común y el que tiende a confundirse con la limpieza dental es el que se hace en el consultorio. El procedimiento de blanqueamiento dental se realiza con químicos especiales como el peróxido de hidrógeno o el peróxido de carbamida. Si quieres saber cuál es la mejor manera de blanquear tus dientes, te voy a dejar este video por aquí arriba. El blanqueamiento dental es un procedimiento de una o varias citas dependiendo de cuánto se quiera intentar blanquear los dientes. Se realiza por periodos de 15 minutos donde se va agregando material nuevo blanqueador y quitando el material blanqueador que se colocó antes. 15 minutos, se agrega material blanqueador, se quita y se pone nuevo material blanqueador y así poco a poco en ese periodo va blanqueando tus dientes. Al ser un procedimiento opcional y de paso 100% estético, no es económico, comparándolo con la limpieza, obviamente. Entonces, ahora que te expliqué lo básico de cada uno, vamos a ver en qué se parecen y en qué definitivamente no son iguales la limpieza y el blanqueamiento dental. En la limpieza dental, durante la fase de pulido, se quitan las manchas que han pigmentado la superficie de tus dientes durante mucho tiempo. Manchas causadas por alimentos de colorantes fuertes. Este procedimiento sí va a mejorar al final el tono externo de tus dientes. Si tenías manchas oscuras producidas por café y la limpieza te las quita, definitivamente a nivel óptico se van a ver mejor. Pero la profilaxis dental, el pulido de tus dientes hecho durante la limpieza dental, no va a blanquear tus dientes. Pero doctor, no, pero no. Doctor, no seas necio que no. No va a blanquear tus dientes. Escucha bien, el pulido dental hecho durante la segunda fase de las limpiezas va a quitar las manchas externas del diente. Manchas que se han pegado en la superficie externa de tus dientes, haciéndolos ver un poco más oscuros. Pero resulta que los dientes tienen un color interno. El color real, el color interno de los dientes, se lo da la dentina, la parte interna del diente, a donde no va a llegar el pulido realizado durante la limpieza dental. Entonces, para poder blanquear la parte interna de los dientes, la dentina amarillenta, se usan los químicos que te hablé anteriormente. Esos químicos son los únicos demostrados que pueden atravesar el esmalte dental y realizar su acción blanqueadora en la dentina. Pendiente con lo que voy a decir. Esos químicos pueden llegar a ser peligrosos para tu boca, así que solamente deben ser manipulados por una persona especialista en esos casos. Un odontólogo. Porque inclusive pueden dañar de forma permanente tus dientes y encías. ¿Cuál te recomiendo? Si al ir al dentista te hacen una limpieza dental y quitan las manchas del exterior de tus dientes y quedas conforme con el color final, entonces estás listo, no necesitas un blanqueamiento. Sí tiende a mejorar mucho el color externo de tus dientes después de una limpieza. Sobre todo cuando el paciente consume muchos alimentos que tengan pigmentos oscuros. Pero, si a pesar de haberte hecho una limpieza en el dentista, cepillarte más de tres veces al día para intentar blanquearlos, utilizar cremas dentales blanqueadoras o inclusive algunos de estos remedios caseros que ves por internet, y aún así el tono de tus dientes no cambia, entonces te recomiendo que te realices un blanqueamiento dental. Y ten mucho cuidado con sobre estimular la limpieza externa de tus dientes con remedios caseros o cepillándote muchas veces al día, porque estás cometiendo un error intentando blanquear la parte interna de tus dientes con estrategias que son para quitar las manchas que están en la parte de afuera del esmalte. No es lo mismo. ¿Se entendió? ¿La limpieza dental o el blanqueamiento puede dañar tus dientes? Sí pueden, pero no es común. A ver, cualquier cosa mal hecha puede generar algún daño no solamente en tu boca, sino también en tu cuerpo. Si el profesional que te atiende tiene el mínimo de conocimiento para manejar estos casos, no tendrás ningún problema en realizarlos en tu boca. La limpieza dental es uno de los procedimientos más seguros que existen en odontología. Del blanqueamiento dental se ha dicho mucho, inclusive yo hice un video que se llama Lo que nadie te dice del blanqueamiento dental, pero haciéndolo de forma correcta, con la técnica correcta y además estando actualizado con las cosas que pueden hacerle daño a tus dientes. El blanqueamiento dental es un procedimiento 100% viable que no dañará tus dientes, ni a corto ni a largo plazo. Señores, los quiero mucho, no saben lo bien que se siente tener tanto cariño alrededor por parte de ustedes. Deber tanto interés en salud bucal. Es ridículo como ya casi somos un millón de suscriptores. Un millón de personas preocupadas por su salud bucal. ¿Quién iba a decirlo? Para ser exactos ahora mismo, somos 964 mil personas que están suscritas a este canal. Increíble. Muchas gracias. Chao.